Es imposible que en 45 días, 60 días, yo descubra todo lo que hay. Además, no estoy metido a una inercia de andar buscando, sino lo que va saliendo en la dinámica del trabajo de día a día. Entonces, todo esto lo estamos recopilando, estamos buscando toda la información y le va a llegar su hora. Hace unas semanas hablábamos de Licea, que le llega su hora y tiene su hora y va a seguir su hora. Y también le va a llegar su hora a la idea. O sea, a todo esto que se hizo irregular, tendrán que dar la cara en su momento quien lo hizo y yo tendré que corregir. Además, por el hecho de que como viene la situación económica, como vienen los presupuestos, yo no voy a estar permitiendo que algunas plazas o bases que no se ocupan y nada más fueron por amiguitos, los voy a mantener. Van a tronar todo aquello que no se requiera en esta administración. O sea, no voy a mantener burocracia de amigos. Nada más denme tiempo para tener toda la información que es lo que estoy haciendo en estos primeros meses. Voy a revisar esas plazas. Tenga la seguridad que las voy a revisar. Y la que no se justifique, se va a ir también. O sea, déjala. ¿En qué momento? En el momento en que ya tenga todos los datos en mis manos. No te quiero dar fechas, ¿no? Pero seguramente, o sea, espero que en este mes, a principios del primer mes, te haga un corte. Y va a seguir. O sea, vaya, en dos años todavía puedo estar sacando cosas de la administración pasada. O de la anterior a la pasada. Tenga la seguridad. ¿Cuántas irregularidades han sido detectadas? Bueno, hay muchas. Te las diré en cada una de las secretarías. Ya estaremos en su momento informando cada una de ellas. ¿Cuántas empresas? Todas tienen algo, ¿eh? O sea, podría ser muy sencillo o muy complicado, pero todas tienen algo. En el ICEA son aproximadamente más, como 1.500 personas en un sexenio. O sea, de más, o sea, de no, de ingresos, de todo. O sea, 1.500 personas. Díganme si en un sexenio notaron una gran diferencia de servicio en salud para 1.500 personas más. O sea, no puede aguantar cualquier gobierno de ningún nivel aparatos de ese tipo. También había hablado de esta cuestión de las hemodiálisis. ¿Ya se identificaron empresas que hayan... Ya se está trabajando por quien nos dé mejor servicio y menor precio. En todo lo que se contrata en este gobierno, también les voy a comprobar y les voy a demostrar que las cosas son a menor precio. Y seguramente así era.